Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 2 de agosto del año 2022. Los cordobeses no paran de ganar. A la fecha tenemos más de 1.500.000 ganadores con raspa y listo. Raspa y gana el instante en récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Les llevamos a ustedes en la transmisión del sorteo 10.798. Les recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 8846. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para tus giros locales y nacionales, Supergiros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. En la primera balota, el número cero. Segunda balota, el número cuatro. Tercera balota, el número uno. Cuarta balota, el número nueve. 0419. 0419 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 0419. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.